Ha demandado un trabajo bastante duro para quienes han conformado este equipo de poder elaborar y colocar esta información, esta producción, como ustedes van a poder ver en la exposición, para poder colocar en una plataforma, poder, tal como es el compromiso de este proyecto, poder llevar al conocimiento internacional bajo un trabajo ordenado de un compromiso adquirido por un lapso de seis meses, pero con la importancia grande de haber formado a jóvenes y a profesionales que a partir de este año nuestra universidad tiene como meta promover bastante la producción científica y poder hacer conocer al mundo de los trabajos que se realizan en la Universidad de San Francisco. Más aún, cuando se han producido transformaciones grandes en lo que viene a ser la cucícula de nuestra universidad, siempre estando acorde con lo que viene a ser el avance de la ciencia y la tecnología. El avance que deben tener nuestros jóvenes en su formación y que debe obedecer a los métodos modernos que hoy en día nos dan las TIC y de esa manera poder ofrecer al mundo la producción científica y el cuidado intelectual de esa producción que tiene cada uno de los investigadores en esta área. Yo quiero presentarles a ustedes al equipo, a la cabeza del equipo que ha trabajado, las dos doctoras, la doctora María Ramos y la doctora Teresa Solís, con un grupo de jóvenes estudiantes de nuestra universidad que han llevado adelante el proyecto que el día de hoy se va a mostrar y que ustedes serán testigos del esfuerzo que se ha tenido y la producción que hoy en día tiene San Francisco Javier. Muchísimas gracias. Gracias, Walter. Bueno, antes que todo, nuevamente impresionada por este hombre que tiene un poder de decisión y un poder de trabajo. El señor Walter Aguizaga, nos alegra mucho que ya estés sano, Walter, que estés muy bien, enhorabuena. Y con esto yo creo que vas a estar todavía más contento. Mis felicitaciones para todos los que colaboraron para este proyecto. Los resultados son fiables y alcanzables. Vamos a mostrar el inicio de este proyecto. Las imágenes dicen más que mil palabras. Y en ese sentido yo voy a dar una introducción de cómo se fue desarrollando el proyecto. Mi colega Tere va a seccionar cada una de las facultades. Y para finalizar yo les voy a decir los índices que alcanzamos y el ranking en las escuelas bolivianas que ahora tenemos. Que a partir de este día obtendremos a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Este fue nuestro primer día en Sucre. Después pidieron a mi mano derecha, que es la doctora Solís. Ella se encarga de todo lo que es competencia intelectual e industrial dentro del proyecto. Pidieron juventud, un grupo de cerca de 50 personas, de los cuales terminaron el proyecto cerca de 14. Por el nivel de exigencia que se tenía dentro de la productividad. Nos brindaron un espacio. Después nos pusieron algo de tecnología, 40 máquinas y una red para todo el equipo de trabajo. Y ahí fue cuando decidimos darle manos a la obra. Posteriormente a ello, a través del Departamento de Relaciones Internacionales, la dirección del rectorado, una diseñadora, que es estudiante de arquitectura egresada, y un equipo técnico del área de redes, comenzamos con el trabajo. Bueno, esta bodega que ven aquí fue 10 años de producción de nuestra universidad. Estaban en este estado, gracias a la infraestructura de nuestra universidad y a mi equipo colaborador. Ahora se tienen más de 15 mil títulos, todos con QR e ISBN internacional. Eso, señores, es un avance no solamente para nuestra universidad, sino para el mundo en general. La producción que se ha generado va a tener un ranking, no solamente a nivel Bolivia, sino a nivel latinoamericano. Esta producción supera cerca de los 200 títulos en ISBN y en QR. Aquí, como pueden ver, estamos con DICID, agronomía, arquitectura, idiomas, turismo, pedagogía, economía, odontología, tecnología médica, enfermería, bioquímica y farmacia. Con todas estas facultades hemos trabajado y se unieron al proyecto. De ahí que se fueron dando desde sus inicios talleres, igual cada una de las facultades. Están todos los profesores que participaron. Los talleres fueron en dos ejes de acción. El primero fue edición de artículos científicos. Posteriormente, ya que se les entregaron todos sus productos, se dio un taller de arbitraje para que conservaran el nivel de producción en cada facultad. Ahí están todos. También se dieron talleres, conferencias. Y comenzaré a explicar este portal. Nuestro portal es www.sfx.gov y es .gov porque es internacional. Nuestra visión y visión es aumentar la productividad dentro de la Universidad de San Francisco Javier de Chukisaca. Y desde el primer día que yo llegué a esta universidad dije, no me voy si Sucre no mueve a Bolivia. Y cuando me refiero a no mueve a Bolivia es que obtengamos el ranking número uno como universidades bolivianas. Las cifras se los van a decir. Este es el directorio. Si se dan cuenta, solamente quedaron 13 de los 50 que vieron en la foto. La misión rectoral. En este sentido, es muy importante mencionar. Este proyecto lo inició el ingeniero Walter de Isaga durante su gestión. Es por eso que yo he respetado esta cuestión. Comenzamos con el primer redireccionamiento, que es el sitio de relaciones internacionales. Para nosotros es muy importante que el boliviano salga de extranjero, pero que salga y que le paguen. No que el extranjero venga y que le paguemos. Lo importante es capitalizar hacia afuera. Crecimiento endógeno. Eso comulga con el proyecto de economía en base a lo que se requiere dentro de Bolivia. Como podemos observar, nuestros repositorios están en Australia, Segovia, España, Fundación Daltú, Santander, La Rioja, Carolina, el Consejo de Estudio Superior, Artemus. Esto me parece que es de Argentina. El Instituto de Investigación es Juan March. Y entre ellos, tenemos muchos convenios en donde ustedes se pueden ir en dos categorías. Tenemos Flow Foundation, PPTI, Henry Luz Foundation. En sí, tenemos actividades para nuestras cuatro áreas de conocimiento, que son economías sociales, las ingenierías y, por supuesto, el área de salud. No hay pretexto para decir, no quiero investigar, no hay tiempo de investigar. Estas becas te reúnen desde 2 mil dólares hasta 2 mil 500 de acuerdo al nivel de ejecución que tú tengas en tus proyectos. Entonces, aquí, si tú le das clic, te va a redireccionar directamente a las becas. Tenemos dos tipos de becas, una que es de estudios, para nivel licenciatura, maestría, y doctorado, y la segunda beca, que para todos aquellos que tengan grado de doctor y quieran realizar una estancia de investigación, entonces puedan acceder a ella. ¿Hasta ahí vamos bien todos? ¿Están contentos, no? Entonces, me sigo. Tenemos becas holandesas, onanís, Irlanda y Ocasiona. Esta última es de Alaska. Además, nuestros sitios de interés son todos con vertientes de revistas JCR. En ese sentido, tenemos calidad mundial, señores, con Annual Reviews, Access Malassign, American Chemical Society, American Institute of Physics, American Mathematics Society, y tenemos todas estas que tienen que ver con Cambridge y con toda la Europa Occidental. Asimismo, vertimos de información como es el VRG Store y bases que son muy, muy usadas con la Unión Europea y que ustedes también ya tendrán acceso de manera abierta y gratuita. A un lado con esto, tenemos repositorios de diferentes continentes, y lo digo así porque es lo mejor de lo mejor. Son sociedades científicas a nivel mundial que tienen en el 70% de sus integrantes premios Nobel en áreas que son química, medicina, farmacia, economía, ingenierías, todos los campos del saber. De igual manera, tendrán acceso de forma directa. Este proyecto es importante mencionarlo porque es el proyecto Gutenberg. El proyecto Gutenberg junto con la red Mentelec tiene que ver de forma directa con nuestra citación y nuestro índice de inmediatez. De esa manera, conforme vaya pasando el tiempo y nos vayan visitando más a nosotros, a Francisco Javier, nos volcaremos dentro del mapa de Google School. Para concluir tenemos esto, Thompson Schutters, como saben, es el gestor de todos los artículos a nivel JCR. Durante este proyecto logramos producir tres JCR, los tres fondos europeos, y lo más sorprendente es que se obtuvieron con jóvenes de carreras de licenciatura. Entonces, eso, señores, es algo muy importante para nosotros. Comencemos a desnudar el portal después de nuestras relaciones internacionales y tenemos la cabeza de la producción que es impresa y se llama vicerrectorado. Dentro de vicerrectorado tenemos un menú que es de suma importancia, como lo es el siguiente. Presentamos quiénes somos, siempre vamos a dar la cultura de saber hacer, y cuando digo saber hacer es tener nuestra visión y visión. Encontramos nosotros dentro de ello un repositorio institucional que contiene libros, que ha producido profesores de todas las áreas de la universidad. Tenemos otros más dentro de Ciudad Sucre, Ciudad Universitaria. Y finalmente tenemos otra, que es la sección de Micelanus. En este sentido, señores, se dio la asignación de ISB-NICUERE. Todos los libros de nuestra universidad tienen lectores digitales en tiempo real. Tú podrás llegar dentro de tu biblioteca y dentro de todos los libros que se obtengan dentro de la universidad, pones lector a ese libro y de forma inmediata te va a redireccionar a el portal de nuestra universidad. Lo subsecuente o la tarea que se requiere o que se tiene que hacer es colgar toda nuestra producción en Amazon. Es muy importante salir a Amazon, por lo menos, pero esto es un proceso. La visión y la calidad se tiene disponible para... La visión y la calidad se tiene que hacer es un proceso.